bueno para empezar lo que es bueno aro rim 22 suspensión en el clutch de bronce en el motor tengo twin turbo con un kit de nitrógeno y una modificación de que le cambió al frente me puse al frente del lexus y también le cargo audio audio pro también el cargo audio en la palangana cargo bocinas de yate que se pueden decir la verdad todo empezó por las películas porque vamos realmente cuando yo empecé a ver las películas rápido y furioso me llamó mucho la atención entonces quería armar un carrito pero quería que un carro que pudiera como que de todo me puse el motor en suspensión en audio bueno hoy traje un Ford F-150 2021 bueno de modificaciones del motor tiene óxido nitroso igual tiene bloc tiene toda la tubería borla y por supuesto pues tiene casa de campar el toldo tiene baño portátil estufa refri verdad que lo que se usa para ir a acampar pues quisiera tal vez más adelante el raptor verdad pero ahorita me quedo con él es un carro cómodo la verdad que es cómodo cómodo y camina duro el motor 2700 twin turbo la verdad que no es un motor muy grande pero como el carro todo es de aluminio verdad entonces por eso trae ese motor animo a todos los que miren este vídeo a que se involucren en el tema de los carros es un deporte y un hobby muy bonito la verdad que es muy bonito 2 gladiadores pero sin duda este es el que más llama la atención el carro lo trajimos nuevo de eeuu nuevo y modificado por la empresa florida costum es una empresa que se dedica a modificar chips les pone una defensa agresiva les cambia las luces le pone para poder remolcar carros le cambia la suspensión que esto que es box le pone suspensión falco y le cambia la llanta es un carro bastante cómodo cuenta con 280 caballos creo yo 210 libras pide torque y es un carro que no falla realmente es muy bueno mucho más que sea y